Nuestra palabra de denuncia se inspira y se fortalece de la palabra de Dios, como su pueblo que somos. Por eso, con toda confianza y valor, denunciamos la decisión de los ministrados, supuestos administradores de la justicia de nuestra nación mexicana, que siguen viendo el fallo para la liberación del resto de los paramilitares que aún se encuentran detenidos. Hace más de 14 años, Ernesto Zedillo y Julio César Ruiz Ferro diseñaron y deliberaron una guerra de exterminio contra nuestros pueblos. Implantaron la militarización desmedida en nuestro territorio chiapaneco en el contexto de la guerra de contrainsurgencia. Paralelamente, crearon y adiestraron a grupos paramilitares para acabar con los grupos y organizaciones que estaban levantando su voz por el justo reconocimiento de sus derechos humanos. El pasado 1 de febrero del presente año, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó la inmediata y absoluta libertad de siete personas más, autores materiales de la masacre de 45 hermanos y hermanas en esta comunidad de Acteal. Aquí en Acteal hay una gran preocupación por los sobrevivientes, por lo que está pasando y no solo por esto, por lo que solamente está calmado. Puede ser algún momento que puede levantar otra vez las armas. La mayoría de las comunidades aquí en municipios de Chenaló no quiere que regresen a sus lugares de origen, aunque tenga casa, tierra, aquí no, porque da miedo. De hecho, lo están cumpliendo sus planes, porque desde el principio, cuando se empezaron a organizar, cómo va a ser su liberación de los paramilitares, porque primero, primer paso, fabricaron las mentiras. Como que se empezó a decir que los de la, su procuraduría no se anotó bien las palabras de los que aclararon en contra de los paramilitares, que fue mal y llegó el orden aquí del Ministerio Público que se vuelva a hacer las declaraciones para confundirlo. Nosotros, como sobrevivientes de la masacre de Acteal, de hecho, lamentamos mucho. ¿Quiénes son los que usaron ese argumento, esas máquinas para dedactar las declaraciones? No son capaces para hacerlo. Que empezaron a decir y a contradecir ellos, y a decir que los sobrevivientes aquí en Acteal son muy astutos. Ellos empezaron a traer otros muertos de afuera, para traerlos aquí, para juntar aquí. Y sus familiares dicen que ellos son inocentes, y dicen que son, son porque son religiosos, solo porque son evangélicos y, pobres evangélicos, y están presos injustamente. Pero ellos no son, así yo reafirmo nuevamente, que ellos antes no eran religiosos. Todos los que están aquí, que participaron, sí, hay religiosos, pero no estaban en la religión. Y el gobierno regaló terreno, construyó casas, y está recibiendo dinero, los paramilitares. Se ve claramente que eso es lo que está haciendo el gobierno. ¿Cómo cree que va a regalar terreno a un asesino? ¿Cómo cree que va a construir una casa para que viva el asesino? Hay dos grupos también que están defendiendo. Ahí están los pastores también, pero ahí están también Manuel Asaldo, Meneses, ellos los que están aprendiendo. Y acudieron al CIDE también, y defendieron, e inventaron palabras falsas también esas. El CIDE es un centro de investigaciones de inocencias. Es un grupo que viene financiado por los pastores de los evangélicos en Estados Unidos. Son grupos de abogados, son los que defienden a los paramilitares. Entonces, como el CIDE sigue siendo, actuando de una manera irregular, aunque las leyes marcan realmente cuáles serían nuestros compromisos para actuar en la protesta, pero a ellos responden de otra manera. ¿Cómo que dice? Con una mano, tienen la mano la Biblia, como son pastores, y con la otra mano, los van jugueteando con puro dinero. No se sabe qué es lo que están haciendo. Ellos están bien pagados con tanto dinero en Estados Unidos, y hacen su trabajo para liberar los paramilitares. Y siguen leyendo la palabra de Dios. La ley mexicana es tan podrida, tal como lo dicen los otros también, y nosotros así decimos también, que no hay ley para México. Por eso nosotros ya acudimos en la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, en Washington, para manifestar nuestra indignación, nuestro dolor por lo que pasó aquí en Acteal. No estamos de acuerdo de lo que los ministros de la nación que los liberan, los que participaron. Ya estaban confesados de que sí, ellos llegaron a participar aquí en Acteal, y ya estaban sentenciados, y ahora lo liberaron. Por eso no es justo que si fuera que no hay ley para nosotros, no hay ley para México. Por eso es una gran vergüenza aquí en México, que no existe una nación más justa y libre para que sí podemos vivir en paz. Aunque se lamenta y se siembra dolor, pero también se hace crecer el corraje. Pero no cayendo a esa tentación, porque es una tentación. De hecho, tenemos que esperar, aunque se libere, pero Acteal no se borra. Aunque se libere, pero las abejas no se callan. Aunque se libere, pero sabemos que no están sueltos. Sí, en lo físico sí, están libres, están sueltos, pero ante Dios están atados. Para nosotros, las abejas, pues no solo nuestro punto de vista, la justicia de los paramilitares, al contrario, es una visión tan grande. Si el gobierno lo libera para los paramilitares, pero vamos a seguir exigiendo la justicia para México. No solo 45 hermanos nuestros que ya habían caído, ya es una vergüenza de Calderón. Lo están aceptando en migajas, que están aceptando un apoyito, un chiclito, un galleta, y se dejan engañar. Es lo más triste. Por eso nosotros, las abejas, vamos a seguir diciendo que ya basta la sangre aquí en México.